El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha inaugurado esta mañana la subestación de Red Eléctrica Española en Arroyo de San Serván. Una nueva infraestructura eléctrica de 400 kilovoltios que recorre nuestra región de noroeste a suroeste, uniendo las subestaciones de Almaraz, San Serván y Brobales, y que continúa después hasta la subestación de Guillena. Esta infraestructura, en la que se han invertido alrededor de 270 millones de euros, supone el tejido de una red de alta capacidad que nos tranquiliza en cuanto a las garantías de suministro eléctrico. Además, también tiene mucho que ver con algo fundamental para el avance de nuestra región, como es el desarrollo de nuestro sistema ferroviario extremeño. Una actuación, por lo tanto, impresionante en lo que supone de ingeniería eléctrica y también en lo que supone de inversión económica, que cose eléctricamente aproximadamente 330 kilómetros del territorio de Extremadura, y que va a servir para reforzar el mallado de la red de transporte, también de apoyo a la red de distribución de nuestra comunidad autónoma y que va a facilitar la evacuación de nueva generación renovable. Pero, además, esta infraestructura dará continuidad a la interconexión de España con el vecino Portugal desde la subestación de Guillena, ubicada en territorio andaluz. Por último, el presidente Monago asegura que con esta inversión se apuesta por una región que quiere seguir luchando por las energías renovables, una región que, dice, tiene las mejores condiciones para ello.